Te damos la bienvenida a la nueva forma de aprender sin distancias con entornos virtuales. Con esta nueva apariencia en tus entornos, te será más fácil consultar tus cursos y participar de actividades académicas. Al visitar la página de la U, selecciona Servicios Virtuales en la sección Campus. Ahora, presiona el botón Acceder bajo el título Entornos Virtuales. Seguidamente, presiona Acceder. Digita el usuario y contraseña que te brindaron para el sistema avatar. Si no recordás tu contraseña, seguí las instrucciones presionando el texto señalado. Si necesitas más apoyo, contactá a Soporte Técnico a este correo. Finalmente, presiona el botón Acceder. Listo, has ingresado a Entornos Virtuales. Veamos a continuación las nuevas funcionalidades. Ahora, tenemos cuatro secciones. La sección principal, un menú superior y dos menús laterales. En la sección principal, tus cursos siempre estarán disponibles en el centro de la pantalla. Además, encontrarás enlaces a recursos útiles, como encuestas o tutoriales. En el menú lateral izquierdo, también puedes encontrar tus cursos. Podés mostrar u ocultar, según tu preferencia, este menú lateral, al presionar sobre el icono de tres barras horizontales. Entre los botones del panel izquierdo, está el botón de calendario, donde puedes visualizar las actividades de aprendizaje programadas en cada mes. En el botón Área Personal, puedes filtrar los cursos que estés cursando a la fecha, o bien, cursos del periodo pasado para tu consulta. Los cursos a futuro que hayas matriculado, aparecerán según se aproxime la fecha de inicio respectiva. Presiona el botón con icono de casita para volver a la página principal. En el menú lateral derecho, puedes consultar de forma más sencilla el resumen de actividades y recursos por su tipo, ya sean foros, documentos, entre otros. Siempre podrás desplegar u ocultar este menú presionando aquí. Puedes cambiar el idioma mostrado presionando este icono. Revisa notificaciones sobre revisiones de tarea, réplicas de foros, entre otros, al presionar sobre el icono de campanita. Presiona el icono de mensajes para leer los mensajes que hayas recibido de tus compañeras o compañeros, o bien, de tus profesores. En el icono de usuario, puedes ajustar tu foto de perfil, preferencias de notificaciones, entre otros. Presiona el título de la materia que deseas consultar. Puedes navegar en el contenido del curso. También, puedes descargar archivos. Observa contenido multimedia como videos. Asimismo, realiza actividades como foros y tareas, siguiendo las instrucciones de tu docente. Para conocer más sobre cómo participar en foros o hacer entregas de tarea, te recomendamos este tutorial. Si quieres conocer tus calificaciones, presiona el icono de libro abierto. Si necesitas aumentar el tamaño de letra de la página o cambiar el color del fondo para un mejor contraste, presiona el botón verde claro en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Seguidamente, elegí el tipo de letra que más se adecúe a tus necesidades. Luego, presiona la casilla señalada y luego el botón guardar. Esto activará un nuevo menú superior, en el que puedes modificar el tamaño de letra y el color de fondo según desees. Finalmente, cuando desees salir de la plataforma, recuerda presionar sobre tu foto de perfil y luego sobre el texto Salir para cerrar sesión. Si quieres conocer más sobre los entornos, consulta el instructivo de Entornos Virtuales o los recursos disponibles en la página web de la universidad. ¡Suscríbete al canal!